Con la finalidad de promover el desarrollo e inclusión educativa en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas interconectó por primera vez al Colegio Aldea del Niño Beato Junípero Serra, ubicado en el distrito de Masamari, departamento de Junín, con el Liceo Naval Almirante Guise de Lima. Para ello, Telefónica y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas efectuaron la donación de un enlace de Internet satelital y otro de fibra óptica, así como sistemas de cómputo y material multimedia que permitirá en adelante establecer videoconferencias de alta calidad entre ambas instituciones educativas. A través de estas tecnologías de información se permitirá la interacción entre alumnos del nivel de primaria de ambos centros educativos, participando en tiempo real de diversas clases, ejercicios matemáticos, intercambio de experiencias, además de la participación de los profesores. Durante la presentación del proyecto de inclusión educativa, la representante del Ministerio de Educación, señora Elena Burga Cabrera, felicitó a las Fuerzas Armadas por esta importante iniciativa que permitirá crear conciencia en los niños del valor de nuestra diversidad cultural. Del mismo modo, la directora de la Aldea del Niño, hermana Hermilia Duárez Montenegro, agradeció al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el apoyo brindado para que este proyecto sea una realidad, el cual enriquecerá la formación de los niños de la zona del Braem. Esta iniciativa busca lograr una educación moderna y abierta a todos, que propicie la diversidad valorando a los educandos por igual, independientemente de sus características personales y culturales y que considera las diferencias entre las personas como un valor y una oportunidad para mejorar nuestras prácticas educativas.